En algunos lugares de Armenia, cerca de la cerrada frontera con Turquía, es fácil encontrar a vendedores de palomas mensajeras. Por unas pocas monedas se las puede echar a volar hacia el monte Ararat. Con ellas van los deseos, las esperanzas, los recuerdos y el dolor grabados a fuego en el alma del pueblo armenio. Allí está, en territorio turco, majestuoso e inaccesible, el símbolo sagrado de este pueblo, la montaña sobre la que han girado su historia y sus creencias. Armenia es hoy un pequeño girón de tierra que se desploma desde el Cáucaso hacia el Valle de Ararat, como un anfiteatro abierto a la montaña sagrada. Una tierra inquieta que recuerda con frecuencia su dramática fragilidad, agitándose con las placas tectónicas que se enfrentan bajo las montañas. Poco más de 30.000 kilómetros cuadrados de una tierra vertida de volcanes, de rocas de andesita, basalto y obsidiana, que afloran sobre un escaso manto vegetal, y rellenada de la fácil caliza multicolor con que se han levantado las iglesias, los monasterios y las ciudades. Al norte hay bosques húmedos, cubriendo una intrincada orografía de profundas gargantas entrecruzadas. Y al sur, un valle fértil, cortado como con un cuchillo en las fronteras de Turquía. De un gran lago, el lago Seban, a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, surge el río Hrabdan, que corre hacia Yereban para unirse al Árax y morir en el mar Caspio. Por todas partes, hay paisajes sorprendentes, rincones privilegiados de la naturaleza, donde se ha erigido un templo, donde se ha escondido un cenobio, donde los armenios han dejado monumentales testimonios de su fe. ¡Gracias! ¡Gracias! Los armenios se dicen descendientes de Jair, un nieto de Noé, y con su nombre denominan a su tierra, Jaiastán. Desde este origen mítico, la genealogía del pueblo armenio atraviesa la quebrada línea de los numerosos reinos que nacieron y murieron en estas disputadas tierras del este de Anatolia. Los asirios, los persas, Alejandro, Roma, todos desearon y poseyeron esta tierra imprecisa que movía sus fronteras con los vientos de las invasiones. Una precaria dinastía, subsidiaria de los grandes imperios, logró mantener encendida la llama de Armenia en los duros siglos en que Roma y Persia se disputaban el mundo. Fruto de alianzas y conquistas, manejando los hilos de los intereses de los grandes imperios, Armenia alcanzó su máxima extensión en el primer siglo antes de Cristo. La Armenia de los cuatro mares, la gran Armenia, tantas veces evocada en la memoria de este pueblo, llegó a extenderse desde el Mediterráneo al Caspio y desde el Mar Negro hasta los límites del Imperio de los Partos. En Garni, no lejos de Yerebán, sobre una eminencia que domina unos bellos acantilados basálticos, se eleva el único templo romano que ha llegado a nuestros días en todo el territorio del Cáucaso. Airoso, de bellas proporciones, sobre su elevado plinto, nos parece una extraña reliquia incomprensiblemente respetada por la historia. En torno, múltiples ruinas, papisterios y mosaicos, murallas e iglesias, las huellas del paso de cuantas culturas dominaron Armenia. En todos los rincones del país se venera la figura de Gregorio el Iluminador, el hombre que convirtió al rey Tridat IV haciendo de Armenia la primera nación cristiana del mundo en el año 301, doce años antes de que Constantino adoptara el cristianismo en Roma. En el monasterio de Corvirap, casi a la sombra del monte Ararat, hay una oscura gruta donde resuenan las viejas leyendas que iluminan este hecho trascendente en la historia de Armenia. Armenia y el cristianismo serían ya inseparables durante siglos y hasta nuestros días. Un cristianismo propio separado tempranamente del tronco común por complejas disputas dogmáticas y convertido en seña de identidad de este pueblo. Árabes, árabes, mongoles y turcos inundaron de sangre los valles de Armenia pero la llama de Cristo permaneció siempre encendida sobre la cumbre sagrada del Ararat. La plena independencia o al menos la tolerancia de los invasores se alcanzó varias veces a lo largo de una historia tortuosa. Y en esos breves periodos de paz se alzaron por todo el país innumerables monumentos a la fe de Cristo. Muchos han llegado hasta nosotros y son el paisaje singular de Armenia. Cúpulas cilíndricas coronadas de agudas pirámides salas de oración rebosantes de sombras capillas horadadas en la dura roca volcánica. Recorrer Armenia es buscar el monasterio escondido en el paisaje la airosa capilla que se eleva sobre un promontorio la cueva oscura iluminada por leyendas. En Svarnots subsisten las ruinas de un templo que nos llevan a los primeros siglos de la Armenia cristiana. Dicen que era aquí donde tenía su sede el Católicos la cabeza visible del cristianismo armenio. Y que la iglesia la iglesia de San Jorge era una insólita pirámide poligonal enfrentada al monte Aragán. Terremotos e invasiones engendraron un evocador campo de ruinas que se recorre con la mirada puesta en la montaña sagrada. dispersos, entre las piedras caídas, se entreven ya los detalles decorativos que adornarían durante siglos la arquitectura armenia. El sabio entrelazado de motivos vegetales, las cruces floreadas, las largas inscripciones grabadas en el alfabeto singular de una lengua singular. Un sinfín de iglesias y monasterios se alzaron en Armenia entre los siglos VI y VII. De la sencilla planta basilical herencia de Roma se pasó pronto a un nuevo modelo basado en una planta cruciforme y una cúpula central airosamente elevada sobre un alto cilindro. Había escasos bosques en Armenia y el alto peso de las bóvedas de piedra condujo a gruesos muros y a escasas ventanas. A naves sombrías ennegrecidas por el humo incesante de los sirios. Tres siglos de dominio árabe paralizaron una intensa actividad constructora que no se retomó hasta el siglo IX cuando Armenia logró un nuevo periodo de libertad en el que los viejos templos abandonados resurgieron de sus ruinas con una inusitada fuerza renovadora. se construyen nuevos templos se multiplican los monasterios y se incorporan a la arquitectura dos nuevos elementos singulares el gabit o nártex destinado a acoger al creciente número de fieles y la torre campanario el modelo armenio de templo quedaría así fijado para siempre. En el siglo XIV esta tierra sembrada de iglesias y monasterios sucumbió al empuje de los mongoles y de los mamelucos y un nuevo y largo periodo oscuro se abatió sobre Armenia. Solo en el siglo XVII esta vez bajo la tutela tolerante de Persia vuelven los armenios a sus lugares de retiro y de oración. El siglo XIX verá la partición de Armenia. La Armenia del Este con el monte Ararat en su seno será en adelante territorio de Turquía y la del Oeste caerá bajo la tutela de los tares. Y ya en el siglo XX el mundo asistirá indiferente al genocidio del pueblo armenio a manos de los turcos y a la integración en la Unión Soviética de la República de Armenia. Hay que peregrinar a una colina cercana a Yereván donde se alza la alta espina simbólica que rememora el horror del genocidio. Una espina cortada en dos hecha del mismo dolor y clavada en el mismo pueblo y clavada en el mismo pueblo pero en un pueblo dividido por un duro destino. Sobre los muros están los nombres de tantas ciudades y de tantos pueblos arrasados por el odio de los turcos. Cerca de millón y medio de armenios habitantes del territorio dominado por Turquía fueron masacrados o deportados hacia la muerte en los desiertos de Siria cuando los turcos creyeron que los cristianos armenios podrían significar una valiosa ayuda para la Rusia que amenazaba sus fronteras. Lo que hoy vemos al recorrer Armenia es el resultado superpuesto de los avatares de esta historia turbulenta. Hay que adentrarse por los muchos caminos que cruzan la bella orografía de Armenia y encontrarse con la soledad y el misterio de tantos templos escondidos. Muchos son sólo pequeños edificios desacralizados que sólo en años recientes han acogido nuevos iconos bandejas rellenas de tierra sobre las que siempre arden pequeñas velas motivas. En algunos resplandecen ya los nuevos altares los objetos de culto que los fieles besan a robados entregados a su fe singular en la tierra más cristiana del mundo. Se mezclan en nuestro recuerdo nombres imposibles de lugares inolvidables como Kordirap oteando el monte Ararat como un bastión amurallado frente a Turquía con los muros acribillados por batallas cercanas. Como Gega encajado contra rocas grises fundiendo sus piedras labradas contra la montaña en un laberinto misterioso y agujereándola con los ojos negros de mil cuevas inmemoriales. como Jairabank con sus ciliares embadurnados de líquenes amarillos con sus oscuras y escondidas capillas inverosímilmente incrustadas en la arquitectura y en yesto en un roquedal sobre el fondo grisáceo del lago Sebal. como Mar Machén una hermosa ruina rojiza construida en torno al año mil en las fronteras del noroeste sobre unas praderas cortadas por el río Acurian que fluye desde el lago Seli para convertirse en la frontera con Turquía. como Jairabank Garcín de sillares limpios por la renacida piedad bullicioso ya de fieles e inmerso en los bosques frondosos del norte como la catedral de Chimiaisin sólida y majestuosa que guarda entre sus tesoros tantas veces esfoliados la lanza que hirió el costado de Cristo las cruces esculpidas en grandes losas de piedra son un sello distintivo del arte armenio fueron erigidas para asegurar la salvación de las almas pero también para conmemorar victorias militares o para señalar la construcción de un puente o la erección de una iglesia o simplemente para señalar el lugar de una fuente y se encuentran por todas partes solitarias en la penumbra de las iglesias agrupadas enmarcando los portales de los nártex y junto a las cuevas consagradas o multiplicadas por centenares en los viejos cementerios medievales casi mil de estas piedras talladas se levantan en un hermoso caos sobre el viejo cementerio de Noratus aquí están junto a las oscuras aguas del lago Seban estallando sus profundas heridas sobre el telón de fondo de las nieves del Cáucaso Dejadas atrás las limitaciones impuestas por el Estado soviético hay ahora una nueva fiebre constructora que ha levantado la gran catedral de Yereván de dimensiones nunca soñadas por los antiguos arquitectos la misma fiebre que está haciendo Dejmeysin la sede del católicos una opulenta ciudad santa donde se mezclan las viejas iglesias tradicionales y los nuevos esplendores de un clero que crece día tras día al calor de una piedad popular profundamente enraizada que hará o en las oraciones abrimiento de un hombre de un hombre alrededor de unaieleza del cabello de una comptabilidad don de un hombre de un hombre En la biblioteca de manuscritos de Yereván se guarda una de las grandes contribuciones de Armenia a la historia del arte. Los manuscritos iluminados. Millares de obras maestras que han logrado salvarse incomprensiblemente de las tormentas de la historia. Esta obra monumental, elaborada en los cenobios durante los siglos de libertad, sobrevivió a las invasiones escondida por el pueblo. Son en su mayor parte copias de la Biblia o de alguno de sus libros, del Génesis, del Éxodo, de los Evangelios. No eran simples libros de oración. Muchas de ellas eran obras firmadas por el autor y dedicadas por el donante. Y algunas fueron reliquias veneradas a las que llegó a atribuirse poderes milagrosos. Se muestran hoy en una sala de la biblioteca. Y es un gozo estético contemplar sus páginas luminosas cargadas de historia. Y es un gozo estético contemplar sus páginas luminosas cargadas de historia. Un gozo estético, una religión distinta y un hondo sentimiento de haber sido injustamente perseguidos. Todos los elementos para hacer de los armenios un pueblo singular. Un pueblo orgulloso que se enfrenta a la modernidad con el peso de una dura historia reciente. Con los lazos tutelares de Rusia y con el rechazo culpable de Turquía. Con el odio de Azerbaiyán y con la difícil amistad del Irán Islámico. Solo hace dos décadas que las tropas de una recién liberada república se enfrentaban a los aceríes en las fronteras del Alto Carabaj. Una guerra aún no cerrada, que mantiene las armas alerta en las fronteras y ha levantado miles de nuevas cruces de piedra en los cementerios de Armenia. Una enorme escultura dedicada a la Madre Armenia se eleva sobre las colinas que dominan Yerebán. A sus pies la ciudad crece imparable absorbiendo a casi la mitad de los tres millones de armenios que viven en el país. Otros seis millones viven en el extranjero. Son el producto de las diásporas provocadas por historias lejanas y por historias recientes. De esos armenios del exterior se nutre un turismo incipiente que vuelve a sus orígenes. Que viene a hacer realidad las viejas imágenes amarillentas que ha atesorado la familia en el exilio. A revivir los recuerdos de sus monasterios y de sus aldeas. A peregrinar a las fronteras con Turquía para echar a volar las palomas de la nostalgia hacia el monte Ararat. 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 Gracias por ver el video